Música Advertencia, el siguiente juego es para mayores de 18 años, ya que contiene escenas explícitas de violencia, sangre y contenido sexual. Se recomienda discreción. Hola gente, acá estamos en un nuevo capítulo de Mogeco Castle. En el episodio anterior se unió nuestra parte y Mogeco defectuoso. Y ya estuvimos revisando todas estas cárceles. Mierda. Ah, acá. Estos chicos se ven más enérgicos de lo usual. No te preocupes, no saldrán, probablemente. ¿Probablemente? Apenas de este botón nos morimos, literalmente. Y tenemos el siguiente final malo de este nivel. Así que, vamos a salir de acá, por favor. Pasillo al pedo. Y nos vamos a historia o siguiente nivel. Ah, historia. Por aquí. ¿A dónde vamos? Y en el siguiente piso tomará un tiempo. Las escaleras solo van al segundo piso. Oh, es cierto. Tomé la escalera del tercer piso. ¿Por qué no hicieron escaleras? No lo sé, son tontos. Seguro no lo pensaron. Pues caminemos. Ah, es verdad. Tenemos, eh... No puzzles, sino tenemos laberintos al pedo. Sangre. Este lugar siempre me da escalofríos. Por suerte, solo es asqueroso, no peligroso. Andando. ¿Para qué esto, no? Digo. ¡Qué olor tan horrible! ¿No se siente enferma, señorita? No. Me gusta porque se preocupa por mí. No te preocupes, te ayudaré a salir. De verdad, no tengo nada más que hacer. Está totalmente aburrido. Ahora, ¿cómo es que se arriesga, no? Piensa en este castillo como un espacio infinito. Está siempre expandiéndose y contrayéndose. Lo mismo con los mogecos. Que se reproducen o se mueren. O sea, se matan entre sí, pero como se siguen reproduciendo, siempre son muchos. Ha sido un largo tiempo. La última vez que estuve aquí era un mogeco normal. Bueno, quizás. ¿Cómo me volví defectuoso? Te lo diré luego. Me gusta porque de a poco va alargando la historia. Es un juego bastante, con un plot sencillo. Así que no tenemos tantas fallas por el momento, en realidad. En realidad, por el momento no hay fallas. En cuanto a plot. ¿Te sientes mareada? Está bien, no te voy a culpar. A mí también. Hubo una infección temporal de parásitos que se expandió en el castillo. Infectó el pioyuto. 70% de los mogecos murieron entonces. Aunque yo estaba bien. Oh, eso quiere decir que no te afectan las enfermedades. ¿Cansada? Ya casi llegamos. Un corazón. Acá. Un amigo mío está justo adelante. Pero ese era un mogeco, ¿no? Bueno, sí. Muy bien, vamos. Al corazón. Corazón, corazón, corazón. Un mogeco rojo te estará esperando. Estás aquí. Hace tiempo que no nos vemos, espíritu de sangre. No creí que estuvieras vivo. Bueno, fuiste sentenciada a muerte, pero esta chica de aquí, verás... Ya veo. En resumen, ¿quieres ir al siguiente piso? Sí. Bien. Ten cuidado. Sabes lo que espera ahí. Sí, lo sé. Mi sirviente. Él te enviará. Gracias por la ayuda. Chica. ¿Sí? Rezaré por tu seguridad. Está todo re misterioso. Bueno, también tenemos la opción de matarlo. Vamos a poner no. Un corazóncito. Y le sigue. Puta. Y el siguiente piso, sí. Vamos al siguiente piso. Vamos al siguiente piso. Llegas tan tarde, Yonaka. A pesar que vine directo a casa. Yonaka aún no está en casa, ¿verdad? Ya veo. Pero está bien. Ella regresará a mí. Oh, sí. Lo hará. Oh, ya estamos pensando ya de que el hermano es un hijo de puta. La dictadura de Mogeko. ¡Sí! ¡Por fin! Oh, Dios. Este va a ser uno de mis capítulos favoritos. Oh, recuerdos. Recuerdos. Recuerdos everywhere. Me alegra. Me alegra que estés a salvo, hermano. Me alegra. Me alegra que estés a salvo, hermano. Me alegra. Me alegra que estés a salvo, hermano. Me cago en la originalidad del diálogo. Y me mandó una teletransportación. ¿Por qué se murió? Más porno. Papitas. Acá tenemos... Huelo horrible. Abrir la caja no. A ver. No me fijé qué pasa si abrís la caja. Eh, acá. ¡Oh! ¡Por Dios! Nunca supe que se podía abrir esta caja. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Qué buena onda! Ahí. Eh, yo todavía guardé un montón de datos más. Bien. Vamos a ver. ¡Presciutto! Ah, empezamos con... Silencio. No quiero que ella se moleste. ¿Se moleste? ¿Ella? ¿Ah? Mmm. ¡Oh! ¡Hunten! ¡Ugh! Apenas la encontremos, la alargamos de aquí. ¡Y Met! ¿A dónde se... ¿A dónde fue la vieja Kurotsun? ¡Aguante! Me encantan los, eh... Personas de Germo. Me gustan los cameos. ¿Mmm? Parece muerto. Otra estatua de Kurotsuna. Más porno. ¿Carne de pato? A ver. Carne de pato. Carne dada de la gracia de Dios. ¡Vamos! ¡Camonave! ¡Patito! Ay, carne de pato. No será. Una alusión. No voy a enojar a eso. ¿Oh? ¿Dónde está General? General... General Hayaski. Oh, General. Volveremos a Rusia cuando encontremos a nuestro general. ¡Hachu! Los Mogekops son estos. Mogekops de nieve. ¿Oh, Mogekops? Está tan vacío. Como mi alma. ¿Por qué están tan depresivos estos chicos? Vamos a guardar... Pasillo. Ok, están todos muertos. Sigo de largo. Y de esos cuadros están vacíos. Probablemente ya se salieron los Mogekops de ahí. ¡Historia! ¿Señor Mogekops defectuoso? ¿Qué? Los Mogekops de este piso parecen muy deprimidos. Quiero decir... Se ven tan tristes. Sí, no hay duda. De alguna forma... Este quizás sea el piso más escalofriante de todos. ¿Eh? Quizás debería explicártelo. Pero sigamos caminando mientras hablo. Oh, historia real. Cierta persona controla este piso. ¿Qué tipo de persona? La reina... Mogekko. ¿Un Mogeko reina Mogekos? No, no, no. No es Mogeko. Es Mogekko. Hay un guión de diferencia en pronunciación. Y en japonés supongo que en traducción sería hay un kanji de diferencia. ¿Eh? Suena prácticamente igual. ¡Qué fastidio! Oye, no te quejes conmigo. Yo no puse las reglas. Mogekko es una real sinvergüenza. Nunca la he visto en persona, pero... Bueno, mientras podamos. Es mejor evadirla. No tendríamos oportunidad de vencerla. ¿Pero qué es ella? No sé. Es un total misterio. Pero es claro que su condición mental no es normal. ¿Dudaría en considerar que los Mogekos tienen una condición mental normal? Además, ella tiene el hobby de crucificar a cualquiera que no le guste y matarlos lentamente. Disfruta el rebanarlos y comerse su carne al final. Matarlos de forma natural no le satisface. Así que prefiere la tortura. ¡Esta es demasiada información! Bueno, no es como si la hubiera visto. No puedo asegurar nada. Y no sé cómo se mueve, así que hay que tener cuidado. Bueno, ya sabemos cómo es Mogekos. Una extraña pintura. Guardamos. Y tratamos de huir. Más historia. ¡Malición! ¡Pedazo de... ¡Muere! ¡Muere! ¿Ok? Es divertido romper mis juguetes. Sí, la vi a hacer Loli. ¡Oh! Tengo una visita. ¿Las visitas deben ser recibidas o no? Linda. ¿Qué, qué, 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 qué? Oh, los chicos que saltan. ¡Esto ya no parece un castillo! Tienes razón en eso. ¿Por qué saltan? Sobredosis. Sobredosis de dulce. Ven, chicos. Ustedes, si con demasiado chocolate... No siento nada extraño. Van a convertirse... En Mogekos. Saltarines. Esos que cruzan el camino. Nunca se sabe cuándo aparecerá Mogekos. Hay que avanzar con cuidado. Oh, más piuyuto. Puta, ¿qué quiero pasar? Estos chicos son raros. Sí, lo dice un Mogekos. El piuyuto que me interpone... ¿Me interfiere en el camino? Desearía haber traído una máscara. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Por el olor de más adelante. Ese olor a podrido. ¿Eh? Pues eso. Vamos, estamos cerca. ¿Sí, Mogekos? Nah, no podemos bajar la guardia. Tal vez ya se dio cuenta de nosotros. O tal vez no. No se puede saber. Y bueno. ¿Acá la dejamos? Sí. Acá la dejamos. Espero que les haya gustado este capítulo. En el próximo capítulo vamos a ver a la famosa Mogekos. Así que bueno. Denle like al video. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos pronto. Y tengan cuidado con los Mogekos. Hasta pronto. Stop. Gracias.